¿Qué tal? Muy buenas noches. Continuamos con la ronda que estamos haciendo de entrevistas a los alcaldes ya, después de la toma de posesión que tenía lugar el día 15, a los alcaldes de ciertas localidades de la comarca. En esta ocasión nos desplazamos hasta Fresnillo de las Dueñas y estamos con Gustavo García. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Bea, muy buenas noches. Bueno, un nuevo mandato, ¿no? Una nueva etapa, otros cuatro años por delante. ¿Cuántos mandatos llevas ya, Gustavo? Yo estuve cuatro años de concejal desde cuando inicié la andadora en el ayuntamiento y el resto de alcalde y llevo en total unos 24 años. En estos 24 años, si te preguntase por una valoración, cómo ha ido cambiando el municipio, ¿qué es lo que más destacarías? ¿Qué es lo que más destacaría? La convivencia. Se ha ido generando una convivencia muy bonita y muy agradable en el municipio. Ha venido mucha gente, bueno, mucha gente, o sea, sí, mucha gente. Ha crecido la población. Sí, ha crecido la población. O sea, para una población que en el inicio, hace 24 años, contaba con un censo de 300, 300 y poco, y hoy casi llegamos a 700 personas. Y dentro de ese crecimiento de la población, la gran mayoría ha sido gente joven que se ha instalado en el municipio y ha generado su familia en Fresnillo. Y a partir de ahí, pues, la actividad del ayuntamiento, la actividad de la asociación cultural ha permitido que no se convierta, como dicen a veces o se dice en algunos sitios, que son pueblos dormitorios, que también, o sea, no cabe duda de que se convierten en pueblos dormitorios porque estamos a lo de una ciudad grande. Pero el hecho de que se hayan fomentado actividades que generen esa convivencia ha hecho que año tras año la convivencia haya hecho que se haga pueblo, o sea, que no sea simplemente un lugar de residencia, sino que sea un pueblo. A ver, además lo habéis estado dotando de infraestructuras como el centro cultural este, que es maravilloso. Sí, o sea, al final tienes, o sea, yo desde nuestro punto de vista nos hemos encargado de generar las infraestructuras, de mejorar el tema de abastecimiento, o sea, lo básico, pero al margen de todo eso nosotros siempre hemos ido queriendo dar un paso más adelante dotando de otro tipo de servicios que mejorasen la calidad de vida de los vecinos. Pusimos en marcha un gimnasio, que todavía funciona, pusimos en marcha una guardería, que todavía funciona, y luego pusimos un poco la guinda con la construcción del centro cultural que nos permite desestacionalizar las actividades, porque al final, qué duda cabe, que cuanto más te apetece y cuanto más tiempo estás en la calle es en verano, y se programan actividades en la calle, pero si tienes la oportunidad del resto del año organizar cosas y tienes espacio para ello, pues mejor. Vamos a centrarnos en estos últimos cuatro años, ¿qué es lo que ha sido más importante? ¿Qué es lo que habéis realizado? ¿Qué habéis dicho estos...? Mira, ahora, por ejemplo, estamos llevando a cabo, o sea, le estamos dando la vuelta al cementerio, porque el cementerio hasta ahora lo gestionaba la iglesia, el clero, el arzobispado, y ya hemos hablado con ellos, hemos llegado a un acuerdo, y lo vamos a gestionar nosotros desde el ayuntamiento. Entonces, había un problema de espacio para poder inhumar a la gente, entonces lo que hemos hecho ha sido reunir al pueblo para plantear la solución, que nosotros creíamos que era la más idónea, la gente lo ha entendido, y ahora estamos llevando a cabo una remodelación y una adecuación para que el cementerio no se quede... O sea, antes había poco espacio para poder inhumar, y ahora ya hemos dotado de su fin de espacio en unos cuantos años. Entonces, de ahora en adelante lo va a gestionar el ayuntamiento, y creemos que con ese planteamiento se va a solucionar el problema que había antes, porque cada vez que había un funeral o tal, o te enterabas del fallecimiento de alguien, a veces decías, habrá sitio, no habrá sitio, tendrá, no tendrá, y se genera un verdadero problema. Y ahora vamos a adecuarlo evitando ese problema y además mejorando los espacios. ¿Qué proyectos se pueden haber quedado pendientes en el último mandato, que supongo que podrán volver a retomarse? Sí, hombre, pendientes, es cierto que cuatro años dan para poco, o sea, dan para lo que dan, o sea, y manejando presupuestos modestos, pues al final tienes que ir alargando las cosas. Nosotros hemos iniciado estos años atrás una campaña de mejora de los espacios públicos, porque bueno, ya hemos dotado de determinados servicios, y ahora lo que nos estamos volcando es la mejora de los espacios públicos, pues porque al final también es agradable, o sea, si ya dispones de ese tipo de servicios, lo que es agradable es que pases por unas calles que tengan el pavimento en condiciones. Ahora estamos trabajando con Movistar para ya el tema de la implantación de la fibra óptica. Hay determinados puntos, cuando nosotros hemos ido adecuando las calles, hemos ido ya generando esas infraestructuras para que ya no tenga que ir vía aérea, ya va a ir todo subterráneo, pero había determinados puntos que no nos ha dado tiempo a llevarlo a cabo, y entonces para que sea más rápido el tema de la instalación de la fibra óptica, lo estamos haciendo en conjunto con Movistar. ¿Qué necesidades continúa teniendo Fresnillo? Si ahora mismo esto pudiera ser, que en parte lo es, una ventana hacia las instituciones, nosotros ya hablamos de diputación, hablamos de junta, hablamos de otros organismos, ¿qué necesidades, qué le pediría el alcalde? Sí, nosotros qué le pediríamos, ya más o menos está solucionado el tema de la circunvalación, porque ya llevamos varios años en funcionamiento con la circunvalación, que nos afecta Fresnillo, Aranda y Castrillo, la circunvalación de la 122 transformándola en la 11. Existe el problema del punto negro que hay en el cruce este, que ya ha habido varios fallecimientos y ya se lo hemos puesto en conocimiento, pero claro, la solución pasa porque se continúe con la autovía, o sea, se puede mejorar más o menos el cruce, pero la solución definitiva pasaría por prolongar y continuar con la autovía. O sea, en ese tipo de reivindicación ya hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para reivindicar ese tipo de infraestructuras y ahora queremos o estamos intentando, lo que ya hemos puesto en conocimiento de algún político y de algún responsable institucional, el tema de que los municipios, igual que la Junta, junto con la Diputación, generaron el programa Crecemos, que está funcionando en Fresnillo y en varios pueblos más, para conciliar con el tema de los niños de 0 a 3, nosotros creemos que es bastante importante el hecho de también poder conciliar, porque hay una etapa en la vida en la que nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, pero luego hay otra etapa en la que nosotros tenemos que cuidar de nuestros mayores y creemos que es bastante importante el hecho de generar centros de día, o sea, precisamente para eso, para conciliar, porque claro, si te toca cuidar de tus personas mayores, pues qué mejor que tener un espacio que generaría empleo, o sea, al final son espacios que generan servicios, pero además generan empleo y en el medio rural lo que necesitamos son, además de servicios, empleo, para que se asiente la población. ¿Existe ya algún programa así o tendrían que ponerlo en marcha? Nosotros estamos en conversaciones con la cooperativa agrícola que hay en el municipio, dispone de edificios que ya no utilizan, pero nosotros, por la cercanía al casco urbano, bueno, al final la cercanía no, están prácticamente en el casco urbano, la cercanía y la proximidad al casco urbano y lo que es el propio edificio, para nosotros, bajo nuestro punto de vista, sea, salvo, o sea, con mejoras y adecuaciones y tal, sería un lugar, creemos que bastante adecuado para llevar a cabo algo así, o sea, un tema de un centro de día para mayores. Gustavo, pues muchísimas gracias, con esto vamos a dejar esta entrevista en la que hemos conocido esos proyectos que tenemos de cara al futuro y que esperamos que puedan llegar a buen término. Gustavo, muchas gracias. Gracias a ti y a vosotros por poneros a disposición los medios para dar a conocer nuestros pequeños problemas, que a veces son grandes problemas, y bueno, pues para que la gente nos conozca también. Ya sabéis que esta es vuestra casa, cualquier cosita aquí estamos. Muchas gracias. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.